Se han producido la clausura de dos carnicerías que están en la calle Sirigoyen, donde están las paradas de los colectivos, que bueno, que ya teníamos denuncias de que emanaban olores nauseabundos, y bueno, se han procedido a clausurar dos de tres carnicerías que estaban en ese lugar. Y bueno, también se ha trabajado mucho en el área de tránsito, porque se ha, repentinamente, porque estaba programado para noviembre, se produjo el cierre del paso a nivel de las latas, que es por donde pasó todo el tránsito pesado, en dirección al parque industrial a la ruta 6, y viceversa. Entonces, bueno, se tuvo que hacer un desvío, directamente cuando vienen por ruta 6, se los hace ir hasta la ruta 6, hasta la ruta 5, para que no entren Rodríguez. Y cuando se viene por ruta 5, se va a hacer pasar por el paso a nivel de Malvinas, volver por la calle Camps, y retomar corrientes, para evitar que se pase por el centro de Rodríguez, que bueno, destruirían todas las calles. También se ha puesto la balanza en la ruta, bueno, para disuadir y controlar que no vengan excedidos de pesos. Realmente, la primera semana estuvo un poquito complicado, pero bueno, ya creo que ha tomado su rumbo normal, y tratar de que sea la menor cantidad de inconvenientes para los rodríguez. Está bien. Esto se está informando. ¿En determinado momento también cabrá alguna multa por estas infracciones? No, hemos hecho varias multas por el exceso de peso, falta de documentación y todo lo demás, pero lo fundamental era disponer los desvíos para que esa cantidad de camiones, que son de porte muy grande y muy pesados, no pasaran, digamos, por el ejido urbano. No, no, no.